Esto es nuevamente un compromiso que nosotros como diputados estamos teniendo con la población salvadoreña. Todos los salvadoreños saben que esta Asamblea Legislativa tiene el compromiso de generar gobernabilidad y proyectos tan importantes y trascendentales para la infraestructura vial del Salvador son aprobados con mucho gusto en esta nueva legislatura. Yo hacía el ejemplo de que si esta propuesta hubiese llegado en la legislatura pasada, seguramente no se hubiera aprobado. Y nosotros estamos aquí para sumarnos a proyectos que son de beneficio y sobre todo que van a dejar un legado en infraestructura vial a El Salvador. Estamos hablando de brindarle a los usuarios una tranquilidad y una seguridad en toda la infraestructura, en toda la red vial de esta carretera que es tan importante que muchos, diría yo miles de salvadoreños que vivimos en el occidente del país, pues la transitamos a diario. Y obviamente el construir una carretera, un viaducto de las dimensiones que está contemplado hoy por hoy, este viaducto de Los Chorros, pues sin lugar a dudas va a generar mayor impulso en temas de turismo, va a dinamizar nuestra economía, también va a dar la certeza a los usuarios de que van a transitar por una carretera más segura. Este es el primer paso de aprobar fondos que son de inversión social, que es lo más importante. Nosotros estamos aprobando inversión social que va a ser de impacto positivo para todos los salvadoreños, no solamente para los que vivimos en Sonsonate, en Huachapán, Santa Ana o La Libertad, no, sino que para todos los salvadoreños e incluso transportistas de carga regional centroamericana que a diario, como repito, transitan por esta carretera y que hoy por hoy es una zona muy vulnerable, como ustedes, pues amigos periodistas se han dado cuenta, es una arteria que, pues por la localidad que tiene, es muy vulnerable, pero con este proyecto, sin lugar a dudas, vamos a apostarle al futuro y sobre todo, repito, a la tranquilidad vial que puedan tener los usuarios. Por supuesto, este proyecto le apuesta al desarrollo, le apuesta a todo tipo de inversión. Recordemos que esta área geográfica del occidente del país y municipios como Colón, Quesaltepec, que son al final los que conectan o van a terminar de conectar con esta carretera, sin lugar a dudas van a también generar o dinamizar la inversión que se pueda tener en materia de bienes raíces. Obviamente la plusvalía de todos los bienes que puedan estar en esa zona va a aumentar y eso también se traslada en números positivos para nuestro país, que ahora los salvadoreños, los jóvenes que por primera vez van a acceder a su hogar, puedan hacerlo en lugares como Colón, como Lourdes, Quesaltepec, y trasladarse a la ciudad capital sin ningún problema, sin ningún contratiempo, que hoy por hoy lo tenemos. Estamos hablando de un tiempo de carretera de tránsito hasta de dos horas. Con este proyecto del viaducto nosotros le apostamos a una reducción significativa y sobre todo, repito, a que vamos a tener carreteras más seguras para los salvadoreños. Antes de que en ese punto del viaducto, antes que ingresen, también, les he dicho que están haciendo obras paralelas porque el ministro ha dicho que la ampliación va a llegar hasta el envío de Pico, tenemos ya también en Claudia Lars, pasos a nivel a Pico y pasos a nivel por el lado de Teporio, esos también vienen a colaborar para la reducción del tráfico vehicular. Y es que estamos hablando de inversión que es ordenada, estamos hablando de una inversión en infraestructura vial que está programada. El inicio, obviamente, es el proyecto más grande, este viaducto de Los Chorros, pero ustedes ya tienen conocimiento de la inversión que se está realizando y ejecutando ya con un porcentaje significativo del redondel que está en el desvío del Cazaltepec, que prácticamente iba a terminar de empalmar esta autopista, pero conecta también con el periférico Claudia Lars, que es otro proyecto de infraestructura vial que favorece a todos los residentes de Occidente y otros proyectos a futuro, como la intervención del debío del Tilo 5 en el departamento de Sonsonate, que repito, esto va a ayudar de manera significativa a los transportistas de carga pesada que importan o exportan mercancías a El Salvador y, pues, sin lugar a dudas también el tema del turismo, que nos estamos posicionando cada vez más en El Salvador. Y es reconocido ya también por todas las carreteras que tenemos que, a diferencia de los países de la región centroamericana, nuestro país, bendito sea Dios, y gracias a la labor que realiza el presidente Nayib Bukele con el ministro de Obras Públicas, tenemos de las mejores carreteras a nivel centroamericano. Ok.